El camino que lleva a Belén Apreciados padres, madres de familia, cuidadores, queridos maestros, apreciadas estudiantes, niñas, jóvenes, muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a hoy 30 de noviembre de 2021, donde vamos a realizar nuestro acto de claustura entrega de los refines. Es para mí muy grato, querida comunidad, llegar a este punto, a pesar de las amplias dificultades y situaciones por todos conocidas. Y a los compañeros docentes, directivos, orientadores escolares y administrativos, mi saludo y mi agradecimiento infinito por toda esa labor tan bonita, tan bien organizada, tan bien planeada y con los mejores resultados para este año 2021. Quiero decirles que el próximo 24 de enero del 2022 nos esperamos, esperamos a nuestras estudiantes con mucha alegría y con mucho cariño, porque vamos a iniciar nuestro primer semestre el 24 de enero. Hasta el 19 de junio del 2022 será nuestro primer semestre. Nuestro segundo semestre arrancará el 11 de julio hasta el 4 de diciembre del 2022. Sea el momento para decirles que el 24 de enero nos estaremos esperando aquí, alertes y felices, después de haber tenido unas vacaciones hermosas y una Navidad preciosa en compañía de nuestras familias. Disfruten ese tiempo, ese tiempo de familia, convoquen a su familia, sean felices durante esa época. Quiero agradecerles una vez más a ustedes, querida familia, ese apoyo tan importante que tuvimos. Para nuestras estudiantes les deseamos en nombre de toda nuestra institución una muy feliz Navidad, querida familia Mercedaria. Y mucha prosperidad para este nuevo año, que sea un año hermoso, trazado de grandes e importantes propósitos, pero sobre todo de hombres y mujeres felices. Porque estamos haciendo lo mejor de la vida y es vivir la frente. Feliz Navidad y mucha prosperidad en este nuevo año. Muchas gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias por ver el video. 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 Calla y... Estoy cansado. Y... ¡Qué bello eres. Pero el video... Y... 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 Y...